hola bienvenidos a la segunda práctica de vuelta al yoga en la práctica de hoy vamos a trabajar los pies normalmente los tenemos muy olvidados y son una parte muy importante de nuestra práctica de nuestra postura y básicamente de nuestro día a día para esta práctica lo que vas a necesitar como siempre digo si lo tienes en casa y le quieres dar un uso y si no no lo tienes no pasa nada son dos bloques una pelota de relajación miofascial puedes usar una pelota de tenis y un cinturón de yoga para esto puedes usar multitud de cosas desde un pañuelo hasta el cinturón del alborno de la ducha muy bien pues una vez haya escogido los elementos que necesites para la práctica empezamos vamos a empezar sentados sobre los talones pero como el foco de esta práctica son los pies puedes empezar así o probar con esta postura con los dedos tocando la esterilla fíjate que separas muy bien todos los dedos de los pies lo puedes hacer con la mano y una vez estén bien separados te sientas sobre los talones verás que esta postura no es la más cómoda del mundo sin embargo es muy útil para mover nuestros dedos que están normalmente enjaulados en zapatos muy bien pues nos sentamos sobre los talones en el momento en que esta postura sea demasiado puedes volver a la del principio colocamos las manos sobre los muslos relajamos los hombros y empezamos a inhalar y exhalar por la nariz inhala 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 4 3 2 1 sigue respirando así aceptar el dolor venga como venga es una parte muy importante de la práctica de yoga el dolor sirve para purificar es lo que conocemos como tapa una respiración más aquí no sé este tiempo para decidir tu intención en esta práctica si no tienes ninguna puedes usar la mía aceptar el dolor como forma de purificación y poco a poco deja ir sus pies lleva las rodillas debajo de las caderas las manos debajo de los hombros y empieza a moverte en la postura de la vaca y el gato inhala bajando el abdomen abriendo el pecho mirando hacia el frente exhala redondeando la espalda mirando entre las manos y inhala en la postura de la vaca exhala en la postura del gato y sigue moviéndote así un par de rondas más cuando hablo de dolor no hablo de dolor físico en la práctica en la práctica evitamos sentir dolor como tal sino más bien hablo en la vida cotidiana llevando el yoga fuera de la esterilla inhala una última vez abre pecho exhala redondea la espalda pirita bien con manos y rodillas y poco a poco vuelve a una posición neutra con la siguiente inhalación lleva el pie derecho hacia detrás largo y empieza a dar círculos con el tobillo hacia un lado y hacia el otro siendo consciente del rango de movilidad de tu pie el pie está formado por 26 huesos y 25 articulaciones imagínate todo lo que puedes hacer con él poco a poco baja la rodilla eleva esta vez la pierna contraria y empieza a mover el pie haciendo círculos trayendo movilidad al talón y luego hacia el otro lado despertando baja la rodilla y esta vez lleva la pierna derecha hacia detrás con los dedos tocando el suelo empieza a llevar el talón hacia detrás sintiendo el estiramiento en la parte de delante del pie en la intersección entre el pie y la pierna y en los gemelos baja la rodilla derecha y alarga la pierna izquierda haciendo lo mismo en el otro lado sigue llevando la consciencia de tu respiración recordando que la respiración es nuestro anclaje como vimos en la primera práctica si hay algo que siempre tenemos que hacer en la práctica de yoga es respirar de manera consciente baja la rodilla de nuevo toca con los dedos de los pies abre bien las manos índice hacia adelante y pulgares el uno hacia el otro lleva la mirada entre los dos pulgares y empieza a elevar caderas entrando en el primer adho mukha shvanasana doblando una rodilla y después la otra fijándonos en la movilidad que esta acción le da a nuestro pie estiramos los dedos y flexionamos y flexionamos la articulación del tobillo poco a poco encuentra quietud desde aquí separa los pies al inhalar eleva los talones y lleva los talones hacia el lado derecho fíjate en lo que esto comporta en tu cuerpo inhala vuelve al centro y exhala talones a la izquierda estiramos todo el lado derecho del cuerpo inhala centro exhala derecha inhala centro y una última vez exhala izquierda inhala centro y poco a poco andamos hacia el frente cuando llegues lleva las manos a tus caderas y al inhalar elevate buscando Tadasana separa los pies a la anchura de las caderas y lleva la atención a tus pies ¿dónde estás llevando tu peso? el talón es el hueso más grande del pie y por consiguiente es el que se lleva el mayor impacto al andar al correr tendríamos que evitar llevar todo el peso a los talones porque este hueso se lleva mucho impacto fíjate si es lo que haces empieza a llevar el peso hacia adelante elevando ligeramente los talones y después hacia detrás elevando los dedos de los pies hacia adelante y hacia detrás y el movimiento cada vez va siendo más pequeño hasta que encuentres un punto en el que el peso esté distribuido entre la parte de delante y la parte de detrás del pie encontrando tu centro de gravedad exactamente en el centro y después fíjate ¿colapsas el arco del pie? ¿o tiendes a llevar el peso demasiado hacia afuera? lleva los pies hacia adentro elevando el extremo de fuera del pie y después realiza la acción contraria lleva los pies hacia afuera elevando el arco y el dedo gordo y empieza a encontrar un punto medio después eleva todos los dedos de tus pies separa los pies de yogui y poco a poco baja el dedo pequeño segundo tercero cuarto y dedo grande dobla un poco las rodillas y llévate las manos a los arcos elevándolos y sintiendo que tus puntos de anclaje al suelo son el dedo gordo dedo pequeño interior del talón exterior del talón al elevar los arcos las rodillas se separan ligeramente y toda esta energía sube hacia arriba ahora tenemos un buen alineamiento en los pies que nos lleva a una buena postura y nos ayuda a tener más fuerza y estar enraizados ganamos en equilibrio y en estabilidad desde aquí vamos a practicar cuatro saludos al sol a dos por cada lado inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la esterilla inhala media altura exhala pierna derecha hacia detrás y después la izquierda baja rodillas pecho barbilla inhala sube a una media cobra exhala dobla rodillas toca con los deditos de los pies lleva las caderas hacia atrás y elévalas en el perro boca abajo quédate aquí tres respiraciones profundas llevando los talones hacia la tierra inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres dobla rodillas mira hacia adelante lleva el pie derecho entre las manos y después el izquierdo media altura exhala aquí uttanasana inhala eleva los brazos hacia arriba utt bajastasana exhala manos al pecho segunda ronda inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos a la tierra inhala media altura exhala pierna izquierda hacia detrás derecha le sigue baja rodillas pecho barbilla inhala en una media cobra toca con los deditos a la esterilla al exhalar lleva caderas hacia detrás y sube al perro boca arriba tres respiraciones aquí inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres doble las rodillas mira hacia adelante lleva el pie izquierdo entre las manos después el derecho inhalando media altura exhala baja inhala eleva las manos al cielo y exhala tadasana recupera tu respiración la siguiente ronda de saludos al sol vamos a intentar una transición directa desde el perro boca abajo con los dedos tocando la esterilla hasta el perro boca abajo arriba perro boca abajo perro boca arriba simplemente inténtalo si no te sale no pasa nada nadie te va a juzgar lleva los dedos gordos de los pies juntos talones ligeramente separados inhala eleva los brazos hacia arriba urdvahastasana exhala manos a la tierra inhala media altura arda uttanasana exhala lleva las piernas hacia detrás esta vez puedes bajar en chaturanga en 3 2 1 inhala perro boca arriba ahí está la transición abriendo el pecho y ahora otra transición rodando sobre los dedos de los pies elevando caderas perro boca abajo inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 y exhala 3 dobla rodillas mira hacia adelante lleva el pie derecho entre las manos izquierdo también inhala arda uttanasana exhala manos a la tierra uttanasana inhala eleva los brazos urdvahastasana exhala tadhasana ¿cómo fue la transición? la volvemos a probar con la pierna izquierda desde chaturanga perro boca arriba y luego otra vez perro boca abajo si no te sale es normal dedos gordos de los pies juntos talones ligeramente separados último saludo al sol inhala eleva los brazos hacia el cielo exhala baja uttanasana inhala arda uttanasana exhala pie izquierdo hacia detrás derecho que le sigue bajamos en chaturanga 3 2 1 inhala perro boca arriba esos pies exhala perro boca abajo V invertida buen trabajo inhala inhala 1 exhala 1 inhala 2 exhala 2 inhala 3 exhala 3 dobla rodillas mira hacia adelante inhala pie izquierda entre las manos derecho que le sigue alarga la espalda mira al frente exhala uttanasana inhala suben los brazos urt bajas tasana exhala manos al pecho buen trabajo dejáis las manos y vuelve a tadasana respira muy bien desde tadasana vuelve a llevar las manos a las caderas y busca la pelota si la tienes vamos a hacer un poco de relajación miofascial en la planta del pie con la pelota empezaremos sobre las almohadillas apretamos para llevar el peso de nuestro pie y poco a poco vamos rodando hasta el talón y desde el talón otra vez hasta las almohadillas y esta vez vamos a hacerlo un poco más despacio y cuando notes que llegas a un punto donde hay una sensación más potente quédate en ese punto aprieta con tu pie con tu pierna para notar bien el estiramiento y relajar la capa miofascial el tejido conectivo la fascia y luego sigues hasta otro punto y así hasta llegar el talón cambiamos de pie esto puedes hacerlo durante 5 o 10 minutos primero una ronda de reconocimiento y después empezamos buscando ese punto donde las sensaciones se disparan es un punto que necesitamos trabajar no huir de él cuando encontramos un punto de dolor le podríamos llamar así el trabajarlo nos ayuda a avanzar y lo mismo pasa fuera de la esterilla cuando alguien nos ataca todo eso simplemente nos hace más fuertes nos ayuda a avanzar eso es tapas uno de los ni llamas muy bien vamos a dejar la pelota y ahora ya con nuestros pies activados recordando separar todos los dedos bajar el dedo pequeño y el dedo gordo separarlos mucho para así tener más base y más equilibrio buscar un punto donde el peso esté uniformemente distribuido y el arco del pie se eleve esto es padabanda el banda del pie es como cuando es un banda imaginario no es uno de los tres bandas pero de esta manera tenemos más base más fuerza mejor postura nos ayuda mucho los pies son vitales para las posturas de pie para los equilibrios están activados en las inversiones son muy importantes para toda la práctica y no les prestamos atención desde aquí inhala eleva los brazos exhala lleva las manos a la tierra inhala media altura lleva el pie derecho hacia atrás baja la rodilla derecha y deja ir el pie lleva las manos a las caderas busca el alineamiento entre la rodilla delantera y el talón desde aquí mentalízate al inhalar eleva el pie derecho y al exhalar bájalo sé consciente de tu pie tocando la esterilla y de toda esa base vamos a usar el pie de una manera diferente en lugar de con los dedos con la parte de encima del pie activándose desde aquí dejar los brazos a los lados y al inhalar eleva los brazos eleva la rodilla exhala baja las manos baja la rodilla dos veces más inhala eleva los brazos eleva la rodilla exhala baja una última vez inhala la eleva nos quedamos tres dos uno buen trabajo baja todo desde aquí empieza a llevar el peso hacia detrás alarga la pierna en un medio uttanasana intenta que la rodilla detrás y la cadera estén en línea y la pierna izquierda en este caso está completamente larga el pie va con los deditos hacia adelante si tienes los bloques los puedes llevar y colocar debajo de la mano para que la espalda esté larga y no esté sufriendo en esta postura sigue alargando el pie inhala uno exhala uno mantén tu cadera alineada inhala dos exhala dos mirada al frente pero intención en el pie inhala tres y exhala tres ahora lleva los dedos hacia el cielo y fíjate en la diferencia que hace en tu cuerpo un movimiento tan simple inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres poco a poco deja los bloques empieza a doblar la rodilla lleva las manos al frente y con la siguiente inhalación lleva el pie derecho hacia adelante inhala a media altura exhala exhala inhala lleva los brazos hacia arriba y exhala manos al pecho abre bien los pies a la anchura de la esterilla con la siguiente inhalación eleva los brazos y al exhalar empieza a doblar rodillas bajando caderas con los hombros separa las rodillas una de la otra y lleva las manos juntas esta postura puede ser un poco complicada sobre todo en la parte de delante del pie por eso también puedes usar los bloques para colocar tus talones encima de los bloques y así tener soporte poco a poco mientras vayas trabajando podrás deshacerte de ellos y bajar los talones al suelo si esta postura te parece muy sencilla puedes llevar tus pies un poco más juntos con la siguiente inhalación empieza a subir y al exhalar deja ir vuelve a traer los pies a la anchura de las caderas inhala eleva los brazos y exhala manos a la tierra inhala alarga la espalda y exhala esta vez el pie izquierdo se va hacia detrás bajamos la rodilla izquierda y buscamos el lanche con la pierna derecha adelante alineamos la rodilla derecha al talón derecho dejamos ir los dedos del pie y llevamos las manos a las caderas buscando alineación buscando que ambas caderas miren al frente cuando encontremos la alineación dejamos ir las manos nos preparamos para lo que viene alinear elevamos los brazos y elevamos la rodilla y al exhalar bajamos dos más inhala y exhala baja una última vez inhala nos quedamos y bajamos en tres dos uno cero dejáis las manos busca los bloques si los usaste en el otro lado y empieza a llevar las caderas hacia detrás de manera que la rodilla izquierda y la cadera izquierda queden en línea las dos caderas están alineadas y la pierna derecha está larga buscamos una línea desde la rodilla hasta los pies colocamos las manos sobre los bloques o sobre la esterilla para mantener la espalda larga seguimos con los pies mirando al frente inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres exhala tres ahora eleva los pies hacia arriba y lleva tu atención a las sensaciones que esto produce en tu cuerpo sigue alargando la pierna alargando la espalda inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos inhala tres y exhala tres dobla la rodilla derecha deja ir los bloques lleva las manos al frente y lleva el pie izquierdo hacia el frente alargando la espalda inhala y exhala uttanasana inhala eleva los brazos hacia arriba exhala manos al pecho deja ir desde aquí vuelve a abrir los pies quizás un poco más cerrados que antes si usaste los bloques prepáratelos debajo de los talones inhala eleva los brazos y exhala ve bajando lleva las manos juntas los codos por dentro de las rodillas sirven para separarlas y crear espacio para el pecho inhala aquí exhala inhala inhala y exhala inhala y exhala deja ir poco a poco vamos a ir bajando llevando las manos por detrás y bajando los isquiones alargando las piernas sentándonos sobre los isquiones para inhalar elevamos los brazos hacia arriba y al exhalar los llevamos hacia adelante buscando una flexión de cadera si lo necesitas puedes usar el cinturón alrededor de tus pies en esta postura los pies son muy importantes también como vimos antes no es lo mismo dejarlos a su libre albedrío que traerlos hacia nosotros porque así activamos la parte posterior de las piernas las manos pueden ir hacia los lados o los dedos de la paz pueden buscar el dedo gordo del pie inhala para abrir el pecho y exhala doblando los codos bajando inhala inhala exhala baja una vez más inhala larga exhala baja inhala larga la espalda exhala deja ir las manos vuelve vamos a practicar una postura cuyo nombre es muy complicado trianga mukha e kapada paskimotanasana doblamos la rodilla derecha y llevamos el pie derecho hacia detrás el gemelo nos puede molestar así que con la mano lo podemos echar hacia un lado si vemos que nuestras caderas están muy desigualadas podemos usar un bloque debajo de la pierna contraria esta postura va muy bien para estirar el empeine y no es demasiado mala para nuestras rodillas sobre todo si usamos un bloque inhala para elevar los brazos hacia arriba y exhala llévalos hacia delante buscando el pie que sigue flexionado con los deditos mirando hacia arriba inhala larga exhala dobla codos inhala larga exhala busca la postura inhala larga una vez más y exhala inhala subiendo poco a poco dejad la pierna puedes mover el bloque si ya sabes que lo vas a necesitar alargar la pierna derecha y doblar la rodilla izquierda con el empeine estirado aquí separamos un poco el gemelo para que no nos moleste y traemos el pie hacia nosotros alarga la espalda lleva los brazos hacia arriba y exhala llévalos hacia delante inhala abre pecho exhala dobla codos inhala aquí exhala deja ir una última vez inhala y exhala con la siguiente inhalación empieza a subir y ahora lo que vamos a hacer es para practicar esta postura de la pierna con las dos piernas esta postura se llama virasana y si tienes problemas en las rodillas no te las recomiendo si no tienes problemas puedes probarla con los bloques doblando las piernas y sentándote encima de los bloques si eres muy flexible también puedes probar sin los bloques buscamos que los talones estén un poco por fuera y que haya espacio para que el culete toque la esterilla si ves que no es así y las rodillas duelen bloques a mí la verdad que esta postura no me super encanta pero es bastante útil para el empeine entonces desde aquí alarga si ya la sientes puedes quedarte aquí si no puedes empezar a bajar las manos hacia detrás puedes incluso bajar antebrazos siempre que las rodillas no se eleven y buscar sensaciones en el empeine si ves que es demasiado subes si ves que es demasiado poco bajas más la postura va a ser diferente para todos inhala aquí y exhala deja ir inhala una vez más exhala deja ir inhala y exhala relaja deja ir el bloque y esta vez siéntate sobre los talones las manos siguen por detrás y al inhalar eleva rodillas exhala baja inhala eleva exhala baja una vez más inhala eleva estiramos el empeine y exhala baja bien hecho muy bien desde aquí vamos a llevar las caderas a un lado y los pies hacia adelante vamos a ir acabando con una postura restaurativa pero primero vamos a hacer un pequeño masaje a nuestros queridos pies nos sentamos nos sentamos sobre los isquiones abrimos rodillas hacia los lados con las piernas dobladas y traemos los pies hacia nosotros para esta postura vamos a necesitar la pelota de tenis o tu pelota de relajación miofascial y el cinturón de yoga ya sabes que si no lo tienes no pasa nada muy bien pues empezamos con los pies juntos y vamos a abrirlos como si fueran un libro vamos a empezar juntando los talones y los dedos pequeños del pie podemos colocar la bola en el arco y apretar los pies juntos para así liberar tensiones después podemos empezar con el talón con el talón de un pie empezamos desde el talón el arco hasta los dedos desde el talón hasta el arco y aquí podemos hacer así sobre todo si no tienes una pelota puedes usar tu propio talón y después cambiamos en la zona del talón suele haber muchas tensiones y después con los dedos con los pulgares podemos empezar de abajo hacia arriba masajeando todo el pie y lo siguiente que vamos a hacer va a ser entrelazar los dedos de la mano entre los dedos del pie bien sabéis los separadores esos de uñas que usamos para pintarnos las uñas pues nuestros dedos de la mano van a ser esos separadores y así separamos los pies y esto es buenísimo para estirarlos y puedes estirar el pie abrirlo hacia un lado y empezar con la mano en este caso izquierda aguantas la rodilla y con la derecha le das unas vueltas hacia un lado hacia un lado y hacia el otro y poco a poco dejas ir cambiamos de mano y de pie entrelazamos los dedos del pie derecho entre los de la mano izquierda los abrimos los separamos les damos espacio solemos rejuntar en zapatos super finos y desde aquí elevamos con la mano derecha aguantamos la rodilla derecha y le damos unas vueltas y poco a poco dejamos ir ahora vamos a ir a buscar el cinturón lo pasamos por la zona lumbar por dentro de las piernas y alrededor de los pies y por eso queríamos que fuera grande así de esta manera en la siguiente postura nuestras piernas se van a mantener juntas sobre todo intenta que la hebilla no toque ninguna parte de tu cuerpo si quieres añadir un plus puedes entrelazar los dedos de los pies entre sí guau a ver bien entrelazados esto siempre lo hacía mi profe una vez lo tenemos nos aseguramos de que el cinturón este tenso empezamos a bajar a bajar a bajar a bajar y quizá podemos dejar una mano en el abdomen y la otra al pecho y notar como la respiración mueve las partes de tu cuerpo llevando el aire primero al abdomen después al pecho y dejando ir primero del abdomen y después del pecho y respirando así inhala uno abdomen dos pecho exhala abdomen exhala pecho si los dedos de los pies te molestan puedes dejarlos ir en este punto poco a poco liberando las piernas del cinturón con el menor movimiento posible alargándolas dejando que los dedos caigan hacia los lados llevando las palmas hacia arriba y cerrando los ojos shavasana notando los puntos de tu cuerpo que están en contacto con el suelo los talones el hueso de la cadera las escápulas los codos los huesos de las manos imaginando que hay una capa entre estas partes de tu cuerpo y el suelo que esta capa cada vez se hace más grande y tu cuerpo cada vez pesa menos y después empiezas a acercarte al suelo notar que cada vez pesas más que todo tu cuerpo es como plomo y se enraiza a la tierra y después de todo el trabajo del fuego del dolor llega un estado de calma dicen que el oro cada vez que se somete a fuego a calor sale con menos impurezas puedes imaginar que tu camino es así cada vez que te encuentras con una situación difícil y la superas sales con más fuerza con menos miedos con más calma en el yoga este se conoce como tapas tapa 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 es no infligir el dolor y aceptarlo si nos lo infligen porque sabemos que de ahí saldremos más fuertes poco a poco empieza a mover los dedos de los pies los de las manos también inhala inhala eleva inhala eleva los brazos alarga todo tu cuerpo y exhala dobla rodillas mueve hacia un lado busca una posición fetal y después usa tus manos para elevarte del suelo la cabeza es lo último que se levanta dobla las piernas si aún tienes el cinturón alrededor de la cintura lo puedes colocar alrededor de las rodillas de esta manera la espalda no sufre en postura de meditación lleva las manos a las rodillas alarga los brazos inhala aquí y exhala relaja inhala abre pecho y exhala deja ir inhala una vez más exhala por la boca lleva las manos juntas al pecho elevalas al espacio entre las cejas y llévalas hacia adelante namaste muchas gracias por compartir esta práctica conmigo espero que os haya gustado si tenéis alguna pregunta sobre el sutra que hemos visto hoy que ha sido tapas podéis dejarla en los comentarios si tenéis preguntas sobre los pies también nos vemos en la próxima práctica